Y se fueron los participantes de la tercera competencia en Goldstream Park. Retrasa Lining Tom, se queda en la última posición. Viene por dentro Jess Iambis y por fuera se coloca Concrete Lorry a pelear la primera posición. En el tercero avanza Gunn Knox junto a Fakes en el cuarto lejos. Se ha quedado el número 5, Hubbard Dasheri. Último lo está haciendo el 6, Lining Tom. 21-2. Es el parcial del primer cuarto de milla. Toma ventaja en punta el número 1, Jess Iambis. En el segundo se queda Concrete Lorry. Para el tercero avanza Gunn Knox. En el cuarto lo está haciendo Fakes. Penúltimo, Hubbard Dasheri. Último sigue el número 6, Lining Tom. Ventaja en punta para el número 1, Jess Iambis. Cuando ingresan a la recta decisiva 44-1. Fue el parcial de la media milla. Concrete Lorry se quedó en el segundo. En el tercero Gunn Knox. Cuarto lejos avanza el número 3, Fakes. Sigue adelante el 1, Jess Iambis. Dominando la competencia. Saca ventaja y se les viene de punta a punta el pupilo de Rohan Grayton. Jess Iambis. El segundo lugar. Saca ventaja y se les viene de punta el número 3, Fakes. Saca ventaja y se les viene de punta el número 3, Fakes. ¡Gracias!